Debido a la pandemia por COVID-19 después de 64 años de tradición, Eulogio López, presidente del Club de Pesca de Puerto Vallarta, anunció la cancelación del reconocido Torneo Internacional de Pesca Marlin y Pez Vela en su 65 edición. Pese a tener el respaldo de autoridades y patrocinadores para su realización, la emergencia sanitaria y la estrategia del gobierno de Jalisco por procurar restringir la movilidad es que tomaron la decisión y en rueda de prensa se dio a conocer lo siguiente. Primero perdimos a un gran amigo, el señor Rufriano Pano Quintero, juez principal por más de 50 años y aparte también a otros seres queridos allegados a nosotros como socios o a nuestra institución, a nuestro club. Estas circunstancias, sumando las circunstancias globales que tenemos, económicas, de salud, nos han orillado a tomar la decisión de cancelar el 65 Torneo Internacional de Pesca. Al reconocer que varios de los participantes que normalmente acuden anunciaron su decisión de no participación, todavía no puede representar esta cancelación. Eulogio López señaló que este torneo de pesca deja un vacío en la derrama económica del puerto. Para nosotros lo principal es la difusión de nuestro puerto, de nuestro destino turístico, con un destino de pesca, de pesca deportiva de grandes capturas, como lo hemos venido manejando en nuestros torneos. Es preciso mencionar que hay pesar entre los integrantes del Club de Pesca de Puerto Vallarta por esta cancelación. Para señal informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamoroso. Noemí Zamoroso.